Mónica tiró las cartas con nosotras y en ese momento le preguntamos muchas cosas, pero sobre todo le preguntamos por el futuro presidente de los argentinos. Antes de las PASO, recuerdo, miren, esto decía Mónica. ¿Qué día trae la persona que va a gestionar? Dame un segundo. Una copa, Susana. Otra copa, Susana. Y salen al revés como salieron hoy. Sí, es decir, afectivamente, es como lo que vuelvo, repito lo que habíamos dicho, afectivamente va a ser una persona que al principio no genera empatía, al principio no va a generar empatía, pero sí puede tener buenas ideas, entonces es como la gente va a estar observándolo, bueno, de todas maneras estamos todos muy sensibles al respecto, entonces como que todo el mundo va a estar como evaluándolo, a ver qué pasa en los primeros meses y después ir a eso como siguen adelante, ¿no? Un poco eso. Bien. Yo por último pregunto si vamos a poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional sin conflictos, ¿no?, para los argentinos. ¿Se puede preguntar así? Sí. Salen todas al revés, es decir, están saliendo un caballero de espadas, un caballero de bastos, un rey de bastos. Hay mucho cansancio, hay mucho agobio, te diría, por parte de la población y obviamente de todos. Seguramente va a haber negociaciones, es decir, esto es... No vamos a poder cumplir de una con todos los arreglos, con todas las... Mira, en esto decía Mónica antes de las PASO, hablaba de la figura del nuevo presidente de todos los argentinos, con una energía que nos íbamos a tener que acostumbrar de alguna manera porque al principio como que no nos iba a gustar y después, bueno, podría mejorar. Y hoy está Mónica acá con nosotros, ya pasaron las PASO, pasaron las generales y pasó el balotage. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, Mónica. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. No te has equivocado. A ver, trato a veces de no recordar, digamos, lo que leo por una cuestión de que leo y me olvido automáticamente, si se quiere protección inconsciente, pero sí hubo detalles que me acordaba, no de todo lo que dije, porque acabo de darme cuenta de todo lo que dije y bueno, realmente hasta quedé sorprendida porque después de las PASO la situación era como contraria, es decir, dada la sensación que iba a ganar masa, que este resultado no iba a ser así, que eso es lo que se sintió al menos. Y bueno, realmente fue sorprendente, es decir, yo quedé sorprendida con el resultado. Trajiste tres mazos. Sí. ¿Por qué tres mazos? ¿Son diferentes los tres? Son distintos, son distintos. ¿Pero son de tarot los tres? Todos son tarot. ¿Ejecutan lo mismo más allá de que son diferentes? Todos ejecutan lo mismo. Esto es un tarot completo, digamos, de 78 cartas, este es uno de 22 y esto es un orácula, esto es otra cosa. ¿Qué sería eso? Es para pedir un consejo. Ah, ahí va. Se pide un consejo debido a lo que estés necesitando. Susana empezó a suspirar. Y sacás nada más que la cartita y la mirás. ¿Es una flor de loto lo que tiene ahí? Sí. Ah, me gusta la flor de loto. Y tiene consejitos. Ahí va, qué bueno. Y que vos sacás la carta, perdón. ¿Y te da el consejo? Capaz que este es lo último, ¿no? Claro. O como vos quieras. ¿Querés sacar ahora? Podés pedir un consejo. Ah, vamos a empezar por los consejos. Ya está. De lo que vos quieras, de lo que pienses, elegir una. ¿Pero lo pienso internamente? ¿O lo tengo que decir? Podés pensarlo internamente o podés decirlo. Compartirnos el consejo. Como vos quieras. Pero compartinos el consejo. ¿Qué te dice? Pero es individual, perdón. Yo no sé cómo hacerlo. Individual, grupal, como vos quieras. Es decir, si vos querés pedir solo para vos, pedí para vos. ¿Estás pidiendo? ¿Estás pidiendo? ¿Estás pidiendo? No, no, no. No lo digas. Sacá una cartita y la mostrás. Bueno. Si la podés leer. Voy a pedir un consejo. Personal. Sí, sí, sí. No digas de qué. Pero contanos el consejo. No digas de qué. Claro. Dale. Ahí. ¿Ya lo pediste? La que vos quieras. Pedilo. Susana pidiendo un consejo. Sacá una. Sacó. Sacá una de donde vos quieras. Ya está. Ya está. Ya lo pidió. Sí, sí. Y el consejo es... Bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lilo? Canal, dice. Oh, Dios. ¿Canal? Mami. ¿Te llama Canal? No, soltemos. Por favor. ¿Pero qué es? ¿Canal en qué sentido? Ahora habla de Canal Novelitoral. No, está bien. Sí, pero iba por ahí. Justo. Eres Canal de Luz. Permite que te cuidemos a través de mágicos mensajes y claras sintonías, dice. Sí. Abre tu recibir, nuestro amor, luz y sanación. Mantén tu chakra, corona, limpio y armónico. Si tienes fe y confianza en nosotros, si tienes fe y confianza en nosotros y en ti mismo te vas a convertir en un canal cósmico, da para recibir a circular tu esencia sanadora. Bien. Te diría que tiene mucho que ver con la intuición. ¿Sí? Es como, bueno, empiezo a abrir mi conocimiento relacionado con la intuición o aceptar tu propia intuición. Como que puede ir por ese lado. No sé qué preguntaste. Claro, ¿cómo es el consejo? No sé qué preguntaste. ¿Cómo seguir el ejercicio? Preguntá lo que vos quieras, ¿sí? El tema es un consejo para determinados momentos de la vida. Y estos serían tus ángeles, tus guías. Sí. El nombre que vos quieras ponerle para orientarte en determinados momentos. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Económico. Salud. Salud, afectivo. Lo que vos quieras, vos preguntás y la respuesta está ahí. Elegís uno. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Pregunto. ¿Vas a hacer? Sí, ¿querés sacarlo? Sí, vamos a hacer eso y después nos metemos en el presidente. Bueno, lo que vos quieras. Seguimos en la línea. Exacto. Podés preguntarlo en voz alta o simplemente reservarlo y sacar uno. Y les comentás, sí, lo que haya salido. Listo, ya pregunté. Bien. Parate, parate. Vá, déjame. Esta va, sí, mirá. Ahí está. No puedo leer porque no tengo las gafas. Léeme, por favor, Mónica. Bien, cómprate unas gafas. No. Bien. Bien, el nombre es Expansión. Ah, me encantó. Ay. Ay, por favor, me encantó. Dice, suelta viejas creencias y programas que ya no te resuenan. Sí. Busca los nuevos anhelos de tu alma y comienza a andar el camino que te lleve a su manifestación. Alínea tu mente y tu corazón a este llamado de transformación. Y verás como la expansión y el crecimiento fluye a tu vida. Excelente. Bien. Lindo, me encantó. ¿Sí? Muy bien. Buenísimo. Te toca, Eva. Te toca. Bueno, no, sí, estaba pensando, no, no la voy a decir a la pregunta. La sesión terminaba a las 12 en la hora de mediodía. Es un consejo personal. Claro. Y ahora hicimos personal, está bueno. Bien. A ver, ya arrancamos ahora con la gestión de mi ley. Crear. Tiempo de crear un espacio privado para explorar y trabajar sin distracciones de la fuera. Oh, me tengo que buscar trabajo yo. Me tengo que dar trabajo. Precisas de ese tiempo para recibir mensajes profundos y nuevos aprendizajes. Momento de expandir tus dones a través de la creatividad. Bien. Bien, creatividad. Muy bien. Todo muy positivo. Todo muy positivo. Sí. El oráculo es así. Lindo. El oráculo es así. Y es concreto y está relacionado con lo que voy a decir. Sí, totalmente, totalmente. Bien. Es verdad eso. Muy bien. Bueno, queremos... Bueno, vamos con mi ley. Después te pregunto qué es el chakra corona limpio, que yo tengo que mantenerlo... Está por acá. Bien. Chakra corona es el que está acá arriba. Acá arriba. Sí, ahí me di cuenta por qué. Bien. Tiene que ver con tomar energía, ¿sí? Tomar energía. Te diría que viene de la naturaleza. Es decir, necesitas como más contacto tal vez con la Tierra, estar bajo el sol un ratito. Perfecto. Como más contacto con la naturaleza. Claro, exactamente. Muy bien. Estoy empezando a hacer eso. Estoy empezando. Sí. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bien. Momento de las cartas para saber qué es lo que va a suceder. A ver, país. Volvemos. ¿Qué dicen las cartas sobre nuestro país? Bien. Si alguien quiere mezclar... Mezcla. ¿Yo? ¿Cómo se mezclan estas? ¿Tienen alguna forma en particular? No es truco. No es trrr. Por eso, porque generalmente yo me mando a hacer esas cosas. No, claro. Lo hago así. En general lo hacemos en forma circular. Ahí va, mirá. Ahí está. Son muchas. Tipo marearlas, ¿no? Claro. Mezclarlas así como para que no sea... Nada más que para que no sea igual que cuando estamos jugando. Ahí va, claro. Exacto. Ahí juntas. Ahora hay que juntar. ¿Y qué tipo de preguntas se le puede hacer al tarot? Las que vos quieras. A las cartas. A las que vos quieras. A las tres básicas, ya que estamos, ¿no? Sí. Es economía, seguridad y alguna otra. Bien. Y sobre... Unos quilombitos, ¿sabes? Y sobre mi ley como presidente, ¿no? Y sobre él, ¿cómo se va a sentir él? ¿Cómo está él? ¿El mando? Bien, bien, bien. Necesitamos que el presidente esté bien, ¿no? Necesitamos un presidente que... ¿Eh? Bien. Ahí está. Me está costando acomodarlas. Sí, cuesta porque son muchas y son grandes, pero... Cuestión de paciencia, ¿sí? Bien, perfecto. Derecho hacia vos, así, corta dos veces, hacia cualquier lado, con cualquier mano. Y no estés cruzada de pierna. Ah, no tengo que estar. La energía, claro. Es lo único. No, no, no. La energía. Estará abierto. Es costumbre, no más. No es solo la energía, sino también una cuestión de... Delegación, de cerrarte, ¿no? Claro, cuando uno cruza los brazos es porque estás a la defensiva. Sí. Sí. Habla, hay que abrir. Entonces, si vos abrís, ya es... Claro, entra un poquito más. La comunicación es más fácil. Muy bien. Bien. Dieron que el lenguaje corporal muchas veces cuando alguien te responde... Sí, sí, sí. ¿Qué me está...? Sí. Y en tarot está como muy presente todo lo que es corporal. Bien. Bueno. La pregunta sería... Empezamos... ¿Qué presidente tenemos? Bien. ¿No? Ya sabemos. ¿Es Javier Milei? Sabemos su... ¿En qué sentido me lo dice? Tenemos un líder positivo. Tenemos un líder con ideas claras. Tenemos un líder... ¿Tenemos un líder? Que estará a la altura de las circunstancias. Bien. Muy enérgico. Qué loco, ¿no? Sale un perrito. Un perro le salió. Un perro y un gato. Sale un perrito. Ajá. Con un gato. Un perro parecido a mi abanja. Qué loco por toda la historia que uno conoce, ¿no? De los perritos. Es muy enérgico. Muy, muy enérgico. Y parece el perro que acarició ayer. Sí, tenés razón. Es parecido al que apareció ayer. Con mucha energía. Y a veces falta de control de esa energía. Es decir, hay momentos en que sí, eso va a tener que trabajar él personalmente en su autocontrol. Es decir, por ahí es demasiado efusivo, demasiado enérgico. Y a veces sus emociones quedan fuera de control. Sí, controlarse. Claro, exacto. Entonces, el trabajo que él tiene que hacer está relacionado con el control emocional. Es una persona inteligente, sí, es muy capaz, pero tiene esto de que mucha falta de crecimiento a nivel emocional. Ah, cosas no resueltas lo emocional. Exacto. Es importante que lo resuelva. Y va a tener que resolverlo. Claro, y el rey de basto que haya salido de frente a cámara, salió al revés que el resto de las cartas. Estoy leyendo de mi lado, ¿no? Sí. Estoy leyendo cómo sale. A vos te salió al revés. Claro, exacto. Para nuestro lado está al revés. En este momento me está hablando de una baja, si se quiere, de esa energía que te diría que está relacionado con todas las jornadas y con todo lo que está haciendo. Ayer fue impresionante porque fue durante todo el día, todo el trajín que tuvieron. Es decir, es lógico este desgaste energético, pero es temporario relacionado con las actividades y con este comienzo que recién está empezando, digamos. Y encima en una época que es complicada, digamos, para todo el mundo porque es un momento de cerrar ciclos. Y el al revés, está iniciando uno y complicado, muy difícil. Muy bien. Ahí sobre mi ley. Yo pregunto por la economía. Bien. Si tiene las herramientas él para solucionar la economía argentina. Bien. Si conoce el camino. ¿Qué dicen las cartas? Damos un momento. Sí. Más allá de que... Bueno, yo creo que ha sido claro, ¿no? En todos los discursos que ha habido durante el día de ayer. Hoy recibe un país que no tiene dinero, ¿sí? El oro salió al revés. Por eso te digo, el oro salió al revés, el caballo de oro salió al revés. Es decir, había mucha falta de dinero. Es decir, hay cosas que no hay manera de gestionar como está ahora, pero él tiene ciertas soluciones, ¿sí? O ciertas estrategias que viene pensando desde hace bastante tiempo. Es decir, esto no es nuevo. Viene con un trabajo previo de él que pueden salir adelante. Yo te diría que sí, que sí. Que sí, que tiene. Que es posible. Claro, tiene la herramienta. Claro. Tiene un plan, digamos. Tiene un plan. Tiene un plan que eso me parece básico e interesante. Tener un plan, un lineamiento de trabajo, sí, es importante. Susana. Bueno, yo quisiera preguntar por el derecho de los trabajadores. Bien. Quisiera saber si este va a ser un gobierno que va a conservar el derecho adquirido por los trabajadores. Se habla mucho, ¿no? De cómo puede ser la gestión de mi ley en cuanto a la guinaldo, las jubilaciones, las privatizaciones. Eso quiero saber. Si se va a respetar los derechos que ya tienen adquiridos los trabajadores. Bien. Creo que nos preocupa a todos, ¿no? Algunos vas a respetar, otros no. Otros vas a buscar la manera diplomática de no hacerlo. Es como que esa energía que él tiene la va a poner para, si se quiere, arrasar todo de acuerdo a los lineamientos de su plan, ¿sí? Entonces, él tiene determinadas estrategias. Y lo importante para él es el plan. Y te diría que no le importa el cómo, que es lo más complicado. ¿Qué es lo que te dice eso de estas cartas? De esto me dice, digamos, el carro que tiene que ver con negocios, con dinero que lleva, con cosas, digamos, buenas. Bastos tiene que ver con la energía, está el derecho y está todo perfecto. Y hoy ya hablamos de la energía, por eso lo relaciono con él. Pero tengo un 3 de copas que está al revés, que justo me está hablando del nivel emocional. Pero ella las relaciono todo con lo que se le preguntó. Con la pregunta. Claro. Entonces, acá la respuesta es un no, ¿sí? Pero, ¿sí? Es como que él va a buscar la manera de encauzar todo para el plan de trabajo que tiene. Tal vez no es la mejor manera. Bueno, me lastima la respuesta, pero bueno. Bueno, pero lo que dice las cartas. Esto es lo que plantea las cartas. ¿Qué podemos consultar? Seguridad. Se habla tanto también de seguridad en distintos pueblos del país. ¿Cuál sería la pregunta? Si va también a mejorar la seguridad en nuestro país. Bien. Salud el león. ¿En serio saludo el león? Salió el león y la fuerza. Sí. Salió el león y la fuerza. Perfecto. Bien. Sí. Y te diría que estos primeros meses van a ser como complicados, ¿sí? Porque, claro, el recorte nos llega a todos, ¿sí? Y se van a producir situaciones difíciles para todos. Ahí va. Pero, bueno, se va a superar. Te diría que con el tiempo se supera. Bien. La seguridad sería eso. Seguridad. Sí, la seguridad. Pero lo relacioné con lo económico. Sí, yo hago respuestas así medio integradas. Porque aparece un oro, que estábamos hablando de lo económico, entonces lo relacioné con lo anterior. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y el tema de precios, no sé, me parece que hoy por hoy en la Argentina a todos... La inflación, ¿no? Inflación. Se va a lograr contener la inflación. Baja la inflación. Que sale un año. Un año. Un año es poco. Vamos a un año. Un año, dale. Pero algo. Dale, dale un año. Tiene que irse lo grande, diría, ¿no? Un año sí. Un año sí. Es como que este principio va a ser muy complicado, pero en un año las cosas van a estar como en orden. En orden. Si bien no va a ser una economía floreciente, va a empezar a ordenarse el caos que en este momento está. El otro día habíamos dado a conocer el tema de que si eso no es mi ley, el hombre gris, según una predicción. Ah, de Parravicini. Sí. ¿Se puede preguntar eso? Preguntemos. Eso no. Bien. No sé bien qué dice la profecía. Sé que del hombre gris que anunciaba Parravicini, pero no sé bien lo que decía, digamos. No sé bien los reacciones. El hombre gris es una de las premoniciones más conocidas del artista. Sí. Señala que sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra sin unirse, más serán unidos, dice. Fuego, hambre, peste, muerte, repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que apareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. Él sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Vemos la foto que comparaban con la ilustración, donde incluso tenía las mismas siglas detrás. Bien. La pregunta es si es el hombre gris. La respuesta es sí. La respuesta es sí. El hombre gris. Sí, con todas sus contradicciones. Es decir, va a tener sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos. Y muchas contradicciones muy marcadas. Económicamente te diría que sí las cosas van a funcionar, pero si escuchamos los versos de Parravicini, tiene que ver con esto de cierta disgregación a nivel social, peleas, disrupciones. Bueno, voy a tomar lo que acabas de leer. La clase media. ¿Qué es lo que ves para la clase media? ¿Qué dicen las cartas de lo que va a suceder con la clase media, al menos en este inicio de gestión? Está todo el mundo muy ilusionado. Está todo el mundo muy ilusionado con este comienzo. Pero también va a estar todo el mundo muy angustiado por tener los resultados ya. Es decir, es como que la esperanza está, la esperanza de la gente está. Tal vez no tiene, como dije en lo anterior, digamos, no tiene muchos adeptos. Es decir, hay gente, mucha gente en contra. Muchos miedos, ¿sí? Están alrededor. Pero la gente está ilusionada. Tal vez hay que esperar un tiempo para ver resultados. Es obvio. De acá un año, de acá seis meses, dos, tres meses, es muy poco. En seis meses tal vez algo de este orden comienza a verse. Tal vez. Yo ya estoy. Bueno. ¿Tenés preguntas? No sé cómo estamos con el tiempo, pero sí, básicamente me gustaría saber si la hermana de Javier Milei es una buena influencia para Milei. Complicada. Ayer hacían esa lectura a nivel político. ¿La hicieron? Sí. Ah, no, no, eso no escuché. Bueno, después me contás. Pero diría que no, diría que no, porque hay una mezcla, si se quiere, de las emociones o también de lo familiar, que por ahí van a impedir la visión de otras cosas. Y hay también en la mirada de ella, en particular, cierto grado de capricho. Es decir, hay reacciones que a lo mejor no están tan adaptadas a la realidad, no están como ella piensa. Entonces, no sé hasta dónde es una figura que le conviene. Sí, yo escuché que decían que el último ingreso, la última llegada a Milei justamente es la hermana. Y que ella por ahí no tenía muy buena... Sí, claro. El filtro es ella. Claro. Y que ella por ahí... Era una situación en la que había que tener cuidado. Por cómo era ella, por su carácter y algunas relaciones que no estaban del todo bien con algunos sectores. Y como es el último filtro, hablaban de eso, de que en algún momento tal vez podría ser una complicación para el propio Milei. Sí, te diría que sí. Si el control tiene alguna pregunta, nos pasa. Qué curioso que sale la imagen de una niña. Qué increíble, ¿no? Sí. Quieren saber en el control... Amor. ...sobre la relación con Fátima Flores. ¿Es genuino ese amor? ¿Existe ese amor? Bien. A ver... Ahí está Fátima. Es como... Bueno, sí, es un inicio. Te diría... No sé si es amor. Es como el comienzo de una relación. Es algo muy incipiente. Te diría que sí va a haber un compromiso. Tal vez un casamiento. ¡Epa! Pero no sé si hay amor, amor, no sé si hay, pero sí es una relación que obviamente públicamente le conviene. Entonces, te diría que hay pronto un compromiso, un casamiento, porque tal vez la figura o el lugar que está ocupando necesita como de esa validación. Amor, te diría no. Es como el comienzo de una relación. Pero el control está muy interesado en la pareja. Por un hijo, preguntan. Bien. ¿Van a tener un hijo? Sí, van a tener un hijo en algún momento. Alberto tuvo un hijo. Durante la presidencia fue padre, claro. La voz, o sea, Cris. No. ¿No? No, 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 no. No. Mirá esta figura, ¿no? Por favor. Es muy parecido a él. Yo sin gafas, es él. Es muy parecido a... Es impresionante. Es muy parecido a mi ley. Sí, tenés razón. Sí, ni con. Uy, acá es. ¿Viste? Vamos a tocar otra vez. Es impresionante. ¡Oh! Es muy parecido. A ver, está todo... Rey de oro, dice. Claro, está todo planificado. Es parte del plan, vamos a decirlo así. Es parte del plan. ¿Sí? Es parte de ese plan que él tiene, económico, social, diplomático, político. Es parte de ese plan. Y es una figura que él necesita para completar si se quiere su imagen. No estoy hablando de amor. Si mando un WhatsApp mensajitos, también estamos atentos ahí a la gente que quiere saber. También. Están preguntando. Claro, también saber si... No, ahí va a llamar consultorio. Claro. Exacto. O la página. O la página. No, llama consultorio. Suena raro la palabra. Claro. Sí, no, pero... O no es un consultorio, ¿sí? Sí, sí, no deja de ser un consultorio. Bien, ahí, bien, bien, bien. Se habla mucho del parecido de mi ley con el tema del escudo y la forma de comunicar y demás con Estados Unidos. La admiración. Quería saber si el gobierno de Estados Unidos va a tener mucha influencia o intervención, no sé cómo... Relación. Rejerencia. Con nosotros. Bien. Salió oro. Oro, oro. Pero al revés salió el oro, che. Te diría que no. Todo al revés salió. Te diría que no. Es decir, yo creo que tal vez él está intentando tomar relaciones desde ese lugar para tomar la ayuda, pero no sé si los Estados Unidos están tan preocupados por interferir. Claro. Sí, la deuda es inmensa y sí están interesados en el pago, obviamente. Pero no sé si están tan interesados en interferir en la política argentina. Bueno. Una más. Puede ser. Yo para los entrerrianos. Si va a ser buena la relación Mila y Frigerio. Bien. Bien. A nivel diplomático, a nivel político, está todo bien. Pero a nivel económico va a ser igual que con el resto de los gobernadores, con el resto de las provincias. Te diría que es momento de que las provincias también, o lo va a decir incluso, que las provincias busquen su autonomía o se abastezcan solas. Como Estados Unidos. Claro. Como Estados Unidos. Exacto. Como Estados Unidos también. No nos da. ¿Y esto por qué? Porque tengo un sol al revés y el sol tiene que ver con lo económico. ¿Sí? Pero están enamorados. Aparecen los enamorados, sí, pero no tiene nada que ver con el amor. No, viste que uno dice, no, yo lo tomo literal, no es literal. Los enamorados tienen que ver con opciones. Opciones. La palabra clave son opciones. Opciones. Sí, va a haber muchas opciones, cosas en las que van a trabajar juntos, sí. Bueno, hay también una cuestión de egos, porque tengo unas espadas acá que me están diciendo que, bueno, cada uno también tiene un ego muy importante y tal vez van a pelear en ese sentido. Pero te diría que la pelea va a estar relacionada con lo económico. Bueno, hay una pregunta de un televidente, a ver, Eva. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice? Hola, buen día, chicas. Para Mónica, si la gente desempleada va a tener posibilidades de tener trabajo digno en vez de planes sociales. Eugenia pregunta. Bien. Es una de las promesas, ¿no? Hablo de los planes. Bien. Está complicadísimo todo, es decir, estos primeros seis meses van a ser difíciles, es decir, las soluciones inmediatas no están. Se van a ver tal vez en un año. Pero bueno, se van a ir generando opciones, sí, que van a ayudar de a poquito a salir de todo esto. Él ya dijo que no lo va a pagar el sector privado, esperemos que el sector privado, digo, el ajuste que genere puestos de trabajo en el sector privado. Bueno, bueno, ha sido un gusto tenerte nuevamente. Impresionante. Muy bien. Muy lindo. Un gusto. Nos veremos en un año. ¿No le podemos contar por mamá? ¿Qué iba a pasar? ¿Te pregunto otro? Pero pasa que tenemos que salir de ahí. Bueno, ¿podemos preguntar sobre otras cosas? Sí, lo que va a quiera. ¿Seguís? Sí. ¿Una sola. ¿La misma mezcla? Una sola. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Boca Juniors? ¿O quién tiene más oportunidades? A ver, decime uno. ¿Juan Román Riquelme? Porque yo no tengo idea. ¿Riquelme o Macri? No, en realidad Macri no es presidente. Bueno, sí, pero es la lista de más. Bueno, no me voy a preguntar si es el presidente. Ibarra. ¿Andrés Ibarra o Juan Román Riquelme? Juan Román Riquelme. Vamos primero por Ibarra. Ibarra. ¿Ibarra Macri? Bien. ¿Ibarra? Sí. Yo diría que él. ¿Sí? Sí. Va a ganar. Bien ahí. Y Juan Román, ¿qué le sale a Juan Román? No, pero está muy bien. ¿Qué le sale a Riquelme? Necesitamos un cambio también. Ah, Riquelme salió al revés. Pero todavía no también. Se me anticipo. Bueno, está entre los dos. Aguantá. Ah, ¿tiene chances? Sí, los dos. Los dos. Sí, está entre los dos. Hay que ganar uno. Sí, está entre los dos. Y ya se hace. A él le puede ir muy bien. A Riquelme le puede ir muy bien. Anterior me habías dicho. Ibarra. Ibarra. O sea, si bien la gente lo apoya, no tiene ideas muy claras. El que tiene ideas más claras y tiene cosas más tranquilas y más pensadas en la gente, es el segundo. Pensada en la gente. Juan Román Riquelme. Bueno, veremos. Muchas gracias. Bueno, pareja. Pareja. Se ve que no está nada definido. Veremos. Bien. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Mónica, un placer. Gracias, Mónica. Cuando quieras. Bien. Mónica, vamos. Mientras tanto, voy a mantener limpio mi chacra. Por favor, limpio el chacra. Chacra Corona. Chacra Corona. Chacra Corona. Abrimos la ventana. Abrimos la ventana. Toma el sol. El sol entra por ahí, claro. Por ese chacra. Por ese chacra. Su energía, la energía del sol. No, pausa, ya venimos. Para ver bailar voy un club. Mientras muerdo el limón de un chintón y cusado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a la vida.